Hay, a propósito de esto, de estos temas, violencia, inseguridad, esto que hemos estado padeciendo en los últimos años, ya por varios sexenios, pero que se ha venido agudizando conforme pasan los sexenios y es inocultable, ¿no? Algo está pasando, como para que suceda esto, como para que estén metidos los grupos del crimen organizado, como para que 5 mil personas salgan y jalen ahí con estos grupos a la protesta, eso significa que algo está pasando ahí y pues mientras algunas de las corcholatas se están dedicando, de las corcholas presidenciales, se están dedicando a tratar de quedar pues nada más bien con el presidente y a repetir lo que dice el presidente, vimos una propuesta que presentó Marcelo Ebrard Casabón para enfrentar ese tema de la inseguridad. Se llama Ángel y nos tiene los detalles de la misma Jorge Espíndola. Bueno, ayer el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard Casabón y aspirante morenista a ser coordinador de la defensa de los comités de la cuarta transformación, presentó su propuesta, su plan de trabajo. Ya lo había comentado el día que anduvo de gila por acá por el estado de Morelos, comentó que el día 10 iba a presentar su plan o su estrategia de seguridad para todo el país. Que no es momento, te quiero comentar, no es momento de hacer propuestas como aspirante a la presidencia de la república. Y bueno, ayer presentó Ángel, en el que se tienen contempladas nuevas tecnologías para la Guardia Nacional y para el Ejército, que es una de sus principales prioridades, mejorar las condiciones en las que combaten a la delincuencia tanto el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y bueno, hoy el Departamento de Estado de Defensa de Estados Unidos dio a conocer que financiará con recursos de la capacitación de ciberdefensa para unidades especiales de las Fuerzas Armadas de México de acuerdo con información del Comando Norte del Pentágono. La empresa Quartux impulsa en México el uso de inteligencia artificial y el almacenamiento de energía en baterías de litio para dar respaldo a la red eléctrica cuando la demanda es muy alta y es un riesgo de apagones. México se encuentra entre los 86 bancos centrales que financiará el Pentágono parte de este plan que está presentando Marcelo Ebrard Causobón con este plan de seguridad denominado Ángel, el cual propone implementar tecnologías de inteligencia artificial, reconocimiento facial y detectores de armas por patrones de movimiento. Esto es lo que presenta prácticamente en su plan Ángel de Seguridad que propuso el aspirante a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard Causobón. Ayer nos dio a conocer este plan de seguridad que se va a implementar en caso de que llegue a ser el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. Ya el Departamento de Defensa de los Estados Unidos financiará cursos de capacitación de ciberdefensa para unidades especiales de las Fuerzas Armadas de México y la Guardia Nacional. O sea que va a contribuir el Pentágono en este plan de seguridad propuesto por el excanciller mexicano Marcelo Ebrard Causobón. A ver qué le responde el presidente mañana, ¿no? Bueno, en fin.